El municipio rindió homenaje al adulto mayor. Tras recordarse el 1 de octubre como el Día Internacional del Adulto Mayor, el municipio de Macaraco, en su alcalde, doctor Alfredo Zucilanda Valdivieso, y a través del Departamento de Acción Social, realizó un programa especial en homenaje a los adultos mayores, que forman parte de los programas sociales del municipio Míez. En su intervención, el alcalde destacó la trascendencia de esta fecha y la labor de los adultos mayores. En esta mañana, me dirijo a ustedes, queridos amigos, adultos mayores igual que yo, para darles mi más cordial saludo, mi cariño, mi respeto, mi afecto, y mi compromiso diario de seguir luchando por ustedes. Hubo música, baile, el talento sin igual de los adultos mayores asistentes a este evento, así como también se eligió mediante sorteo entre los asistentes a la adulta mayor del año, recayendo en la señora Dorita Villalta, quien agradeció por este reconocimiento. Les doy gracias a mi Dios y a María Santísima y a todo el pueblo de aquí de Macarena alcalde, en los Pazocales, por tocarme a mí a ser la primera adulta mayor del año. Gracias, que Dios los bendiga, de verdad, muchas bendiciones a todos ustedes.